...que lleva adelante el área de cultura del Bolsón en un momento muy especial en la previa de un nuevo aniversario de un golpe cívico-militar que sumió a la República Argentina en uno de los periodos más oscuros de su historia. Y en el Bolsón, Carlitos, buenos días. ¿Cómo lo recordamos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Es importante esto de recordarlo, de no perder la memoria de que esta fecha no se pierda, que no sea una más, que no sea un feriado sin saber por qué, que es algo que está sucediendo y mucho, lo estamos viendo muchísimo en los jóvenes principalmente y nos parecía sumamente importante poder recordar esta fecha con la importancia que tiene. Por eso es que armamos esta muestra acá en Casa del Bicentenario, donde van a encontrar parte del trabajo de Ayemerev sobre lo que sucedía en nuestra localidad, acá en el Bolsón. Recordemos que en el Bolsón hay un desaparecido que, bueno, tiene mucho que ver con la idiosincrasia del Bolsón, pero esto, perder la memoria hace que el pueblo vuelva a cometer errores. Sí, sí, sí. Tenemos que aprender de nuestros errores y tenemos que tener memoria de lo que fuimos, de lo que hicimos, de lo que no queremos y, como siempre se dice, de nunca más, de a dónde no queremos volver. Contanos esta muestra, ¿desde cuándo está hasta cuándo va a estar? La muestra fue, la inauguramos el lunes, va a estar hasta el 1 de abril. Estamos empezando a trabajar también con algunas instituciones educativas para que puedan venir a recorrer la muestra, a ver este trabajo de Ayemerev sobre lo que fue Bolsón en la época de la dictadura, de las marchas que se llevaron adelante, hay una muestra interactiva del ICUNE. Estoy viendo las espaldas tuyas, la primera bandera de la abuela de Plaza de Mayo, chiquitita, muy nimia, muy pequeña, pero con toda la fuerza y el empuje de las mamás. Sí, sí, sí. Y cómo terminó esto, ¿no? Y una de las fotos, perdón que me dé vuelta, una de las fotos más icónicas para nosotros creo que es la que está como central, donde vemos a las madres y la ciencia en cómo ayudó esto para poder empezar a formar lo que es y a empezar a encontrar a los hijos, ¿no? Y devolver identidad, de eso se trata. Por supuesto, por supuesto. Así que, y bueno, como bien vos decías, en Bolsón tuvimos un desaparecido. En ese sentido, el día jueves, aquí en Casa del Bicentenario, vamos a tener cine por la memoria, va a haber una proyección a las 19 horas de Todos son mis hijos, y a las 21, 20.30, el documental de Marangoni que cuenta la historia de Suart, que fue el único desaparecido aquí en el Bolsón y que hay muchísima gente que eso no lo sabe, que aquí en el Bolsón tuvimos un desaparecido. Bueno, de hecho hay un recordatorio donde él trabajaba en el Banco Nación que se logró gracias a un trabajo de una escuela. Sí, 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 por supuesto. Así que, y bueno, y después el día sábado vamos a tener música por la memoria a partir de las 20.30 aquí en Casa del Bicentenario con la participación de Ana Ibreira, de Dani Lugones, de Mariel Valle, de un montón de artistas que van a venir a participar y a estar, que son no solamente fines a la causa, sino que militan todo el tiempo por esto de no perder la memoria. Carlos, gracias. No, por favor. La palabra de Carlos.